Tengo la camisa negra La suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Tengo la camisa negra 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 Ok, cuando llegues al aerodromeo Tengo la camisa negra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Gracias! ¡Éγινε Γιάνγκο μου! ¡Eυχαριστώ! ¡Gracias! ¡Ma τώρα σοβαρό μιλάς, να της κάνει δώρο ολοκληρή λιμουσίνα! Έτσι είναι Φίσσα, όταν θέλεις να ρίξεις μια γυναίκα, σε κάποια στιγμή πρέπει να της κάνεις ένα πολύ μεγάλο δώρο. Εγώ το πιο μεγάλο δώρο που μπορώ να κάνω είναι το κορμί μου. Sorry Φίσσα, αλλά να χρειαστείς κάτι παραπάνω για να βγάλεις γυναίκα. Ναι κατάλαβα, εμείς δηλαδή που έχουμε λιμουζίνες, έχουμε ψύχι, έπαισαμε πούτα εξώ στις μοτόρας. Ναι, όπως το είπες, έπαιζεται πούτα εξώ στις μοτόρας. Αχ, κακούρκα κοινωνία. Ρε κατάπελε, είσαι όταν αποτείθηκα τα καλά ήπρες να βάλεις πας στην κεφαλή σου. Ποιατάζει. Δεν μου λες να με φόβουμε, γιατί αν τα σπάσεις θα σου σπάσω την κεφαλή σου. Δάπνη. Επίεν το ζέτ μου το καλό. Φίεν να με σε χτάρω. Εν να μου τα κολλήσει κιόλας. Φίεν γλυόρα που να πες. Δάπνη μου, γεια σου. Στο καλό. Δάπνη, γιατί μου γίνεσαι πικρό, Δάπνη. Έχω νεύρα, πουρό, φίεν να με σε κάποιο πουρέ. Δάπνη, εγώ έφερα σε ένα δώρο. ¿Qué es lo que hacen para el fútbol? Los fútbol son de 30 fútbol, ¿verdad? ¿Qué tal? La limuzina. Perdón. ¿Puedo ver si no está en el mía? Tú eres el arco de mi vida. Me da. 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 ARR soul... agreements... Me da. Finance allocate to my head. Me da. Me. Me. ئ si. Me. Me. It's underlo batch. Me. 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 It's a né. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Poio se te sientes? ¿Poio se te sientes? ¿Ego? ¡Gracias! 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 Entonces, me imagino que el auto-cinecto es el auto-cinecto que me gustó. Entonces, Dafne, ¿qué crees? Entonces, señor Puro, el duro se me ocurre, pero no creo que puedo verlo. ¿Crees que vamos a ir en el supermercado? No quiero ir en el supermercado con la limuzina. No me voy a ir, no me voy a ir. Entonces, me voy a ir. Entonces, Dafne... Entonces, Dafne, me voy a dejar su tu dame. Le voy a tomar el clima. Y esto. Y lo pienso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!